Güey, güey, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Necesito contarte algo muy importante Sí, mira, tómate esas pastillas y el chorro se te va A ver, espérame ¿Ahora qué pedo quieres, güey? Es que me acaba de pasar algo muy cabrón A ver, espérate, espérate Sí, tómate esas pastillas y el pinche chorro se te va Ahí, cámara, nos vemos en la siguiente Ahora sí, ¿por qué vienes a gritar a mi oficina, típido? ¡Aaah! Es que, güey, me acaba de pasar algo muy, pero muy, muy cabrón ¿Y cuál es el cabrón que te pasó? Es que no mames, güey Todo comenzó cuando... A ver, ya, pendejo A ver, ya cuéntame las cosas como solo un estúpido Sin mirar al cielo ¡A ver, espérate, espérate, espérate! ¿Por qué puede que ya está aquí? ¿Aquí? ¿Aquí quién, güey? ¿Me vas a dejar contarte la historia, sí o no? Porque me parece algo muy preocupante Está bien, güey, ya, levántate Pero donde me salgas con otra pinche ridícula historia Ahora sí te mato, güey Está bien, hermano Todo comenzó cuando... Pues hagan de cuenta que estaba cenando mi deliciosa coca con galletas y animalitos Pero al mismo tiempo estaba en Tinder tratando de conseguir una chica Ya saben, dándome mi gustito de vez en cuando Una vez que acabé de tragar Me dirigí al bote de basura a tirar la envoltura de las galletas ¡Cuando madres! Me encontré con algo extraño Al parecer era una caja de una película Al principio pensé que era no por... Ha de ser porno Pero no estaba tan seguro Pero por si las moscas Me dirigí a mi cama Dispuesto a hacerme una mega chaqueta Una vez en mi cama Puse la película Pero estaba rara Porque no sabía ni verga Prendí la tele Y tampoco Lo único que aparecía era Un mensaje que decía No es Signal ¿Quién sabe qué madre significaba? Pero haz de cuenta que cuando apareció eso Se me apareció el mismísimo demonio Mamá, yo pensé que era una película No por... No se ve ni madre Me voy a dormir a la verga ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames, ese es el abecedario Pero macabro No esas pendejas son las vocales ¡Ah, sí es cierto! ¿Pero tú quién eres? Soy la chica del ano ¿El aro o del ano? Pendeja Del ano, putete ¿Del ano? ¿Entonces por qué saliste de una tele Y no de mi ano? Pendeja Buena pregunta Pero olvidemos eso Te voy a matar, pendejo Te voy a matar, pendejo Voy a ser el perdito Chinguazo, puta madre Vámonos, güey Puta madre, puta madre ¿Cómo mames? Este hijo de perra ¡Mierda madre! Esto del suelo se me salieron los pedos ¡Ah, bueno! ¿Dónde está? ¡Ah, la verga! Siento que me están siguiendo Tengo que ir a ver a mi amigo ¿Por qué me da a resolver este pedo? ¡Para verga! No mames, güey Eso sí no es una ridícula historia ¿Y luego qué pedo? No mames, güey Yo solo vine a que me resolvieras el pedo Pero ya viste la chica que está ahí atrás ¿Sin a quién? ¡Ah, su puta madre! ¿Es cierto, güey? ¿Ya viste que sí es cierto, güey? Y ayúdenme cómo librarme de la chica No, no seas culo ¿Chica de lano? ¿Qué no es de la aro, güey? Pues yo le hice la misma pregunta, güey Y casi me mata Olvidemos ese pedo Lo que tengo entendido Es que para deshacerte de esa maldición Es darle la cinta a otro vato, güey No mames, güey ¿Y a quién se la voy a dar? Pinche greñaldo, güey Este güey por una rara razón Siempre me viene a ver Después de que te vas, güey Ah, bueno, güey Ahí te va la cinta Listo, güey Chica de lano En cinco segundos llega tu nuevo dueño Adiós ¿Qué pasó, perro? ¿Cómo estás, hermano? Ah, hola, güey Qué bueno que vienes, güey Te estaba esperando Ven, güey, ven, ven Corri A chingar Estoy siempre de la onda, la verga ¿Ahora qué pedo? ¿Ahora qué pedo? ¿Por qué tanta emoción, hermano? Pues mira, güey Te recomiendo esta película No por, güey El boy y yo la acabamos de ver No, man Pinches escenas, güey Hasta en 3D viene, güey Y si está chida Estoy diciendo que sí, güey Está bien chida O al menos eso es Lo que mi amigo cuenta Y yo también Que ya la vi, güey No mames ¿Y el puto, güey? Se tuvo que ir, güey Le pasó algo Y se le estaban saliendo los pedos Dijo que ahorita venía, güey Pues cámara, tengo tiempo libre Cámara, deja La veo y ahorita los vengo a ver A ver qué pedo me pareció Sale Gracias, perro Su cuerpo, pendejo Suscribete Hijo de la verga Porque si no te voy a matar Uy, se le quemaron No sé qué pedo Pero no se venía Te cargó la verga Puto greñudo Rompatelo Hey, hey, hey